Te saludo con mis manos, te saludo con mis pies Mi cabeza, mis hombros y mis rodillas de abuelita también Mi cabeza, mis hombros y mis rodillas de abuelito también Te saludo con mis manos, te saludo con mis pies Mi cabeza, mis hombros y mis rodillas de abuelita también Mi cabeza, mis hombros y mis rodillas de abuelito también Con las manos arriba, con los pies abajo, me doy una vuelta, un salto y me agacho. Me estoy, grande y grande.